Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet Este mes aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy tu turno online Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Fierromec Aceros industriales de calidad El valor de la experiencia Mercedes Benz Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Monitor de presión Vitran Viaja tranquilo Nueva Renault Alaskan Hecha para los que hacen FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Martínez Sosa Asesores de seguros Másculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe ¿Cómo están? Bienvenidos Iniciamos Mesa de Campeones En análisis del automovilismo Estuvimos con el Super TC2000 Que corrió en Paraná Una muy entretenida carrera El primero que repite victoria Facundo Arduzzo Con la escuadra Honda Puma Energy Muy entretenida la carrera Muchos sobrepasos Y Arduzzo que está en el primer lugar En el campeonato Vamos a hablar de Pechito López Que ganó las 6 horas de Monza En la categoría mundial En el campeonato mundial de Endurance En el WEC con Toyota Y vamos a hablar por supuesto De lo que pasó con la Fórmula 1 Con el tremendo accidente Entre Lewis Hamilton y Max Verstappen En el gran premio de Inglaterra En 3 minutos hablamos con Facundo Arduzzo Que lo tenemos en línea Gabi Rayes Un gusto tenerte por acá Gabriel, como siempre Un abrazo Muchísimas gracias Para mí también un placer estar Y más después de una carrera Tan linda como la de Paraná Y en lo de la Fórmula 1 Para poder charlar Lonchi, el Pato Silva Va a correr con un camión En el Dakar Fue noticia de las últimas semanas No lo tenemos por acá Al hombre que es una leyenda En el Dakar Tuvimos que guardar el secreto Durante un par de meses Buenas noches Pero bueno Se concreta para el Pato Es un premio realmente Y está muy bueno Que empresas vinculadas a la Argentina Se involucren en un proyecto Que el Pato Le va a permitir Poder destacarse en el Dakar Que él tanto disfruta Arrancó Canapino en la punta Después los Toyotas Con Rossi Santero Terminó siendo Arduzzo El ganador Pablo Buenas noches Una hermosa carrera Lo decías vos Gabriel lo reafirmaba Una muy linda carrera Del Super TC2000 Que arrancó ya Con ese perfil En la clasificación Donde había cuatro autos De cuatro marcas En nueve centésimos Entonces uno decía Va a estar bueno Y con un trazado Que siempre permite Lindas carreras Más el push to pass Estuvo muy divertido Si te decían Que cuando terminaba La mitad La primera mitad Del campeonato Y vas a estar Como único Doble ganador Y como puntero Del campeonato En el mes de febrero Lo hubieras pensado Facundo ¿Cómo te va? Felicitaciones Porjito Muchas gracias Buenas noches Un fuerte abrazo Para toda la mesa Para Gaby, Loncha Y Pablo Y no 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 creía tanto Sabía que íbamos a estar En un buen nivel Porque confiaba En el equipo Que se armó Para este año Pero no creía Que íbamos a ganar Dos carreras Sobre seis Y íbamos a estar Liderando el campeonato Así que Bueno A disfrutarlo Superamos Las expectativas De la primera mitad De temporada Y ahora Queda lo más Donde los puntos Empiezan a valer doble Y donde tenemos Que hacernos Cada día Un poco más fuertes Vamos a compartir Con Facundo Y con la mesa Lo que fue La carrera clasificatoria Del día sábado Del Super TC 2000 Todavía sin público Uno ve Bares, restaurantes Mucha gente En lugares cerrados Y se pregunta ¿Cuál será el momento En que se libere Al aire libre Un predio enorme Como cualquier autódromo El que elijas Bueno Creo que Tenemos que ir Hacia Ir liberando Por lo menos Una cantidad De público Que acompañe Sostener la actividad A ver Santero Una vez que Una vez que tomó La punta Para quedarse Con el triunfo Tras haber partido Quinto Se sale El chelo Si arroche El chelo si arroche Sí Estaba Con una goma Pinchada Entrando a boxe Y después Una buena recuperación Para terminar Noveno Lo ayudó Un segundo auto De seguridad Para tomar contacto Otra vez con el pelotón A Matías Ese es el toque De pernía Que después Cuenta que con el sol Perdió visibilidad Se corrió Y se engancha A él con Canapino Que no tiene responsabilidad Milla defiende La posición De El ataque De Julián Santero Toyota Que Estaba celebrando Gaby 300 carreras En el Super TC 2000 Una larga historia Que comenzó Allá por el año 2000 Exactamente Con Habiendo logrado Este equipo Tan importante Con 6 autos O sea Con el equipo junior Realmente Fue un buen Fin de semana Para Toyota Ahí viene Faltó ganar El sobrepaso De Canapino a Milla Largó noveno Agustín Terminó segundo Muy buena recuperación Con un auto Que estaban estrenando Pues es que otra cosa Que creo que fue buena Para el espectáculo La categoría Hizo el cambio este De cuando hay un país car Volver a alargar A la par A la par Me parece que eso está bueno Eso suma al espectáculo Yo te daría otra rosca La larga Compartida detenida Después de pescar Claro Pero si Te lleva todo un día Armar una carrera Das la vuelta previa Parás y largas la carrera O sea En lugar de hablar Con partida detenida Das la vuelta Si le damos la roca O una roja entera No la había pensado Pero ya que estén A la par Como el turismo carretera Está bueno Muy bueno me parece Es mejorar Sí, sí, sí Seis carreras van El push to pass Para mí aprobado Totalmente Si no están de acuerdo Díganlo No, no Totalmente aprobado Un aporte Y en estos circuitos Y con A la medida Que se vaya acomodando Va a ser cada vez mejor Es muy buena la estrategia Yo creo que Facundo Y lo va a poder decir Él Usó una muy buena estrategia Él con el push to pass Lo que pasa es que La paridad que dijo Pablo Si no le agregás El push to pass Tal vez veíamos carreras Muy parejas Pero lineales antes Es el combo No Facundo Porque son Las penalizaciones Que los obligan A los que fueron más rápido En clasificación A largar un poco más atrás Y también el push to pass Lo que ayuda A que las carreras Sean mucho mejores Sin lugar a dudas Que ayudan A mí lo que más me gusta Es lo tradicional Que no haya penalizaciones Que no haya play-offs Que no haya kilos Que no haya nada raro Ni largada En el lanzamiento A la par Me gusta en fila india Pero entiendo Que las categorías Tienen que buscar Distintas Modificaciones deportivas Para mejorar el espectáculo Indudablemente El Supertecio 2000 Probado Porque en el 2019 Cuando se quitaron Las penalizaciones Por puesto Las carreras No fueron para nada Interesantes Sin lugar a dudas El Supertecio 1000 Con las penalizaciones Por puesto Encontró Una mejora Al espectáculo Y ahora Con el push to pass Le agregó Seguir mejorando Los espectáculos El día domingo Así que Bueno Creo que Que ha sido positivo Eso Con respecto a las penalizaciones Perdón A los lanzamientos A la par A mí no me No me gusta mucho Como te decía recién Pero Pero bueno Indudablemente Le da un atractivo Extra A las carreras Pablo ¿Se oficializó Que se va La Pampa La próxima? No lo oficializaron Pero es altamente probable Ni Es altamente probable Ni Más sí Va a estar lindo La Pampa en agosto Pero bueno Porque el tema Es esta situación Sanitaria Por sobre todas las cosas Y las decisiones De los gobiernos Pero está todo Muy avanzado Pero celebramos Que haya una apertura Porque el TC Va a Misiones En octubre Va a ir a Trelew El turismo nacional Entre Ríos Está con categorías A pleno Hay circuitos La Rioja Podría ser para el TN Se va a San Juan A correr dos carreras Ya se corrió el año pasado El super va a ir A San Juan también En octubre El tema público Dijiste vos Jorge Con semejantes predios Es una barbaridad Que no vaya a público 5.000 personas Adentro de un autódromo Nada al lado De 400 Adentro de un teatro Y si querés un poquito más Dejalo el domingo Solo Y si querés un poquito más Que la gente se quede Arriba del auto Pero abrirle las puertas Del autoburismo Es un sostén económico Fundamental Que habilita la gente Y para el espectáculo Y para el mismo corredor Es otra emoción Correr adelante De público Breve pausa Ya seguimos Con Facundo Arduzo Aquí en Mesa de Campeones Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Edman Distribuidor de ópticas Cifaros VIC Instale VIC Y conduzca con seguridad Distribuye para todo el país Edman En internet Edman Punto com Punto ar Campeones Número especial De Carlos Alberto Reutemann Subida Su campaña deportiva Galería de fotos Estadísticas Y mucho más Doble lámina Doble lámina de Lole Con dos pinturas Del Williams Y la Ferrari Imperdible De colección Reservalo ya mismo En el kiosco De tu barrio Música Música Música